Hola ricuras fieles y seguidoras de Mico Coro, ¿cómo están? Yo soy Kate y bienvenidos a K-Detective, esta sección que nos encanta porque nos encanta la salsa. Para los que no la conocen aquí, básicamente ponemos a prueba de fidelidad a tu pareja. Así que si me quieres enviar tu caso te dejo este correo, kydetective1.gmail.com Antes de empezar los invito a suscribirse al canal en el botoncito rojo de aquí abajo y también píquenle a la campanita. También les dejo mis redes sociales por si gustan y quieren seguirme porque ya saben que por allá el chismecito está bueno. Y sin más que decir, salsa, ven a mí. El día de hoy nos pide ayuda Marisa. Ella lleva un año con su novio y durante todo este tiempo le han llegado muchos rumores de que este chico es muy ojo alegre. Es un tipo al cual le gusta cuidarse y subir varias fotos a Instagram y ahí es donde Marisa tiene muchas inseguridades porque su novio recibe muchos comentarios de otras chicas. Qué guapo es lo más leve. Recibe comentarios más fuertes. Lo peor de todo es que su novio le sigue el juego a las chicas, nunca sube fotos con Marisa y claramente Marisa sospecha que habla con varias por DM. Entonces lo que vamos a hacer el día de hoy es tirarle la onda, medio seducirlo, a ver qué pasa. Pues yo le envié un mensaje y le puse hola te vi en Insta. Porque para acabarla, el chico tiene su whats en su biografía de Instagram. Para mí, más claro que el agua. O sea, como por qué vas a poner tu whatsapp en tu biografía. Obviamente porque quieres que te manden mensajes. Quieres conocer gente y dudo mucho que hombres. Y me respondió algo rápido al parecer a comparación de otros casos y me pone ¡Hey, hola! Y un guiño. Así que vamos a decirle. ¿Cómo estás? Ya nos respondió y dice Bien, ¿y tú? No, mejor no respondas. O sea, ¿cómo? ¿Ya está empezando de rarito? ¿O qué pasa? ¿Por? Dice Ya veo lo bien que estás. Y otro guiño. Acaba recalcar que en mi foto de perfil del whatsapp hay una chica muy guapa. Aquí no nos andamos con tonterías. Si lo vamos a hacer, lo vamos a hacer bien. ¡Ja, ja, ja! ¿Por qué lo dices? Obviamente haciéndome la tonta. Dice Pues ve nada más tu foto. Y una babita y un fuego. Esta manera de hablar es la que tienes con alguien con quien quieres. Es más que obvio. ¿Te gusta? Dice Uff, me encanta. Y más fuego así como de La verdad a mí no me gustaría que mi novio tuviera una conversación así con otra chica. Y a quién sí, ¿verdad? Pero obviamente vamos a seguirle el juego a ver hasta dónde podemos llegar. A ver qué más le sacamos a este zángano. ¿Quieres ver más de esas? Dice Sí, mándalas. Y un diablito, maldito. O sea, él luego, luego quiere fotos, quiere algo más intenso y ni siquiera me ha preguntado mi nombre. O sea, ¿qué clase de patanazo eres? Aquí se ve claramente lo que quiere. Ya me imagino todas las conversaciones asquerosas que ha tenido en Instagram. Qué tristeza y coraje me da que sean así cuando tienen novia. Siempre lo he dicho. Si quieren estar haciendo esta clase de cosas, sean solteros y nadie les dice nada. ¿Por qué tienen que estar engañando a alguien? No sean hijos de la ch... Pero ni siquiera me has preguntado cómo me llamo. Me va a decir, uy, es que ni me interesa. O sea, a mí nada más me interesa que me mandes fotos. A ver qué responde. Esto es en serio. Dice Es que tu belleza me impactó, nena. Eres una diosa con todas sus letras. Increíble. Ay, no. O sea, ¿me quedé sin palabras? ¿Sacan cada... Es cuando quieren ligarse a alguien? Y yo leo esto y solamente pienso que es un tarado. Tristemente hay chicas que se creen todo este cuento y leen algo así y dicen... Ay, Dios mío, qué romántico. Por favor, ya no caigan en estas cosas. Pero pues obviamente vamos a hacerle creer que somos una de esas chicas. Ay, qué lindo. Dice ¿Y cómo te llamas, pues? Ja, ja, ja. Aunque no importa mucho. Yo te diré diosa. No, hombre, vato. Eres súper gracioso, ¿eh? Uf, me matas de la risa. Neta, ¿cómo puede ser posible que chicas caigan en esta clase de cosas? A mí la única que me está causando este tipo es náuseas. Y tristeza por Marisa por haber aguantado un año a este zángano. Dice... Diosa sexy. Mándame otra foto de esas tuyas, ¿sí? Y otro estúpido diablo. Como que me está dando a entender que quiere portarse mal. Conmigo, obviamente. Mándame una tú primero. Voy a ponerle una flamita. También, ¿no? Para verme entusiasmada. Y él diga, ya la hice. Dice... Pero yo estoy feo, je. Pues sí, la neta, sí estás feo. Yo no sé por qué te crees la gran ca... Muchas veces la gente que hace ejercicio y está acá... Uf, ¿se creen? Tocados por los mismísimos dioses. Pero no, amigo. Déjame decirte que el hecho de que estés trabajado del cuerpo no te hace guapo. Pero, obviamente, le vamos a seguir el juego, ¿verdad? ¿Cuál feo? Estás guapísimo. Ajá. Dice... Anda tú. O voy a ponerme a llorar, ¿eh? ¿Ahora estás utilizando la manipulación conmigo? ¿Qué ching... ¿Te crees? Perdón, es que me exalté. Por si no han visto el video pasado, ahí les cuento mi propia historia con mi peor exnovio. Les cuento por todo lo que pasé con él y cómo me manipulaba. Y me molesta muchísimo esa gente manipuladora. Me estreso y me enciendo. Por ejemplo, hay muchas que ya captamos muy bien cuando nos quieren manipular. Pero hay otras que todavía no lo captan o no lo captan nada. Pero bueno, vamos a decirle. Tú primero y te mando una que te va a encantar más. Te conviene. A ver qué nos dice, ¿no? Para que nos mande una foto y así poder tener pruebas contundentes. Que al final no nos vaya a salir con que... Ay, es que no era yo. No era mi número. O era alguien más quien estaba platicando. Porque ya saben, ¿no? Que son bien machitos para andar hablando con otras y pidiendo pads. Pero a la hora de que los cachas y les pides una explicación, uff, se hacen los ofendidos. O te sacan una mentira pero absurda. Me acabó de mandar su foto. Pero lo que estoy viendo es que esta foto yo ya la vi en su Instagram. Y obviamente no nos sirve que nos mande una foto que ya publicó en su Instagram. Eso no es ninguna prueba. Necesitamos una foto que se tome ahorita o que sea exclusiva. Algo así que nadie más la haya visto. O sea, que yo la tenga nada más. De esa manera no se va a poder zafar. ¡Qué guapo! Pero esa ya la vi en tu Instagram. Mándame una exclusiva para mí, ¿sí? Ojalá que sí me quiera mandar una foto exclusiva. Porque si no, vamos a tener que inventar otra cosa para tener pruebas contundentes. Ok, ya pasaron unos minutillos. Y pone, jajaja, ok, esta te va a encantar. ¿Será que me encante o será que me asqué? La segunda es lo más probable. Ojalá no me mande el pack porque no es como que muy agradable para mí. Ay, no, 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 sí es él tomándose una foto de este ángulo, pero no trae ropa. Pero la buena noticia es que se le alcanza a ver la cara. Así que muy bien, ya tenemos una gran prueba. ¡Del asco, amigo! ¡Del asco! Vamos a mandarle unas caritas de baba. Dice, ya me toca mi foto, Diosado. Anda, no le dejes así. Estás en línea. Si estoy en línea, amigo, pero estoy buscando qué buena foto se enviarte para que te emociones. Obviamente no voy a ser yo. Pero sí, ya encontré una foto adecuada donde se ven unas boobs. Ahí está, a ver qué nos dice. Yo sé que se va a emocionar, pero espero no nos diga una leperada. Hacenos videollamada. No, 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 no. Obviamente no podemos hacer videollamada porque pues yo no soy esa chica. Pero ahora, ¿cómo me zafo de esto? Recuerdo que una vez alguien de ustedes me dijo en los comentarios que me podía zafar diciéndoles que no me servía la cámara. Entonces yo creo que eso vamos a decirle. No me sirve la cámara frontal. Dice, con la de atrás no importa. Bien listillo, ¿no? O sea, ¿quieres verme tú nada más? Pero pues yo no te voy a ver a ti porque no voy a estar usando la cámara de selfie, ¿verdad? Pero así yo no te voy a ver. No, pues obviamente el chiste de las videollamadas es que ambos nos veamos. ¿Qué quiere? ¿Que me grabe con la de atrás y le haga un show o qué? Estás mal, amigo. Dice, no seas mamona. No me dejes así. Ahora resulta, hijo de la ch... ¿Soy mamona? Qué coraje me dan esta clase de zánganos que se creen que te pueden hablar así cuando no les das lo que quieren. Son los clásicos que te piden la prueba de amor y cuando no se las das se enojan y te cortan. De esa gente aléjense. Pues ahorita te vas a quedar peor. No soy mamona, ni siquiera te conozco bien. No, este... Ya me hizo enojar. Y con ustedes me calmo, ricuras. Estoy como que más tranquila. Pero si no estuviera grabando, ustedes no se imaginan la cantidad de cosas que yo le diría de groserías. Pero pues no puedo porque aquí YouTube me censura. Pues por eso, para conocernos... Ah, mira nada más, ¿no? ¿Quieres que hagamos videollamada para conocernos? ¿Conocernos qué? O sea, nada más los cuerpos que tu cabecita solamente te dé para eso. No quiere decir que de esa manera se conozca a alguien. Pero bueno, vamos a hacerle algunas preguntas a ver si nos las quiere responder. Que lo dudo, pero vamos a ver qué. Al menos dime qué edad tienes, a qué te dedicas, tienes novia. Solo responde eso y hacemos videollamada. Le digo esto para que se anime más a responderme. Porque estoy casi segura de que no me va a querer responder o me va a ofender otra vez o me va a cambiar el tema. No sé. Esta clase de hombres así son. Dice 22, soy RP y no tengo... Acabo de negar a Marisa, el muy cínico. Pero bueno, esto ya obviamente se veía venir. Es una persona repugnante, sin ningún valor. Ahora sí y un diablillo. ¿Ven lo mal que se ven los hombres que no piensan con esta cabeza? Sí, claro. Muchas gracias por responder. Esto que te voy a mandar te va a poner como loco. Ya saben ustedes qué es lo que le voy a mandar. Yo sé que saben porque ustedes y yo somos uno mismo. Una misma salsa. Dice, uff, a ver, mándalo. Eres un cínico infiel. Todo esto lo sabrá tu novia. Vete despidiendo de ella. Y por cierto, la de las fotos no soy yo. Esa chica ni en tus sueños te haría caso. Sángano de mierda. Al parecer, a como es él, tal vez me diga una grosería o algo así. Ya no veo su foto. ¿Me bloqueó? ¿Te quedaste mudo? Sí me bloqueó. Te dio miedo. Yo sé que te dio miedo. Primero muy infieles pidiendo el pack y queriendo hacer videollamada. Pero les dicen algo así y les da un miedo. Qué desagradable persona, la verdad. Pero bueno, tristemente descubrimos que sí le es infiel a Marisa. Qué lástima. Ahora sí que me toca hacer el segundo trabajo sucio que es avisarle a ella todo lo que pasó. Que eso es lo que más me duele. Y como siempre, si al momento de editar este video ya sé lo que me respondió Marisa, se los dejo aquí. O si no, les subo las capturas a historias de Instagram, de Facebook y de aquí de YouTube. Muchas gracias por ser parte de Un Caso Más. Ya saben que yo los amo demasiado. Y nosotros nos vemos en el próximo video. Bye.